¿Casarse con un español te da nacionalidad y un divorcio la quita? Aclaramos tus dudas. En Tolentino Abogados, en febrero, celebramos el mes del amor y la familia porque sabemos que no tienen fronteras. Pero sabemos que hay preguntas y mitos importantes detrás de la unión con un ciudadano español. ¿Realmente te da acceso directo a la ciudadanía española? Y si decides divorciarte, ¿qué sucede con tu nacionalidad española? ¿Casarse con un ciudadano español abre la puerta a solicitar la nacionalidad tras un año de residencia legal en España? Una gran ventaja frente al periodo estándar. Pero, ¿afecta el divorcio una vez obtienes la nacionalidad? La respuesta es no a la ciudadanía, pero sí a la residencia. Te invitamos a un viaje informativo donde despejaremos todas tus dudas y exploraremos los beneficios y oportunidades que este vínculo matrimonial te ofrece para obtener la nacionalidad española. En nuestro próximo Tolentino en directo, te proporcionaremos información detallada y consejos prácticos sobre cómo el matrimonio con tu pareja española puede influir... ...que debes tener en cuenta. Únete a nosotros para esta sesión informativa. Responderemos tus preguntas en vivo y te proporcionaremos orientación clave para entender estos importantes aspectos legales. Prepara tus consultas y sumérgete... ...estamos con entusiasmo. ¡Gracias! Vamos a dar inicio a nuestro Tolentino en directo. Vamos a ver si el equipo me está leyendo, al menos ahora que estoy conectada online. A ver si me están escuchando y me pueden conectar al canal de YouTube que se ha conectado, que se lo estoy escribiendo, pero no, me leen. A ver si pueden conectarlo. Vamos a ver, estamos conectados ahora mismo por Instagram, por Facebook, por LinkedIn y no estoy segura que estemos conectados por YouTube porque he visto que se ha desconectado el canal y estoy esperando que me confirmen. Hoy vamos a hablar acerca de cuando se adquiere la nacionalidad española y estamos casados con un ciudadano español. ¿Cuáles son esas ventajas que se adquieren? Y si es verdad que por estar casado con un ciudadano español nos corresponde nacionalidad española y si al divorciarse perdemos ese derecho. Ese es el tema que tenemos en el Tolentino directo del día de hoy. Necesito que el equipo me confirme si está conectado YouTube o no. Por favor, estoy esperando que me confirmen para poder dar inicio a este Tolentino en directo. Así que vamos a esperar que se pueda... Estamos conectados por YouTube, por Instagram y por Twitter. Así que la red que más le venga mejor a usted para que se pueda conectar y pueda seguir este Tolentino en directo. Estoy esperando que me confirmen para poder dar inicio al tema del día de hoy. A las personas que son nuevas en esta comunidad, recordar que empezamos con el tema que tenemos en el día y luego pasamos a responder vuestras preguntas. Gracias, Cindy y linda, por estar conectada. ¡Qué bella! Muchas gracias. Y ya luego pasamos a responder vuestras preguntas migratorias. Así que en este espacio vamos a hablar acerca de esas opciones y ya luego pasamos a responder vuestras preguntas migratorias. Así que pueden ir escribiendo vuestras preguntas porque se van respondiendo en el orden que van llegando para que desde que finalicemos podamos dar inicio a responder vuestras preguntas. Estoy esperando que el equipo me diga algo acerca de si se ha conectado YouTube o si puedo continuar porque me han dejado en espera. Es la mejor. Gracias por todo. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Espero verte pronto, Cindy. Bueno, vamos a dar inicio con el tema que tenemos en el día de hoy mientras vamos conectando el canal de YouTube. A ver si lo puedo, si lo pueden ir haciendo el equipo. Lo que voy directamente hablando del tema que tenemos en el día de hoy. Vamos a ver si me pueden subir, por favor, el tema al estrellar para empezar, por favor. Es importante que sepan que en este mes que estamos conmemorando, que se conmemora, es un tema un poco también comercial, el tema del amor, de la amistad. Vamos a dedicar este mes para hablar acerca de residencias, reunificaciones, matrimonios, parejas de hecho, para que todas esas dudas que ustedes tengan en relaciones a los ciudadanos comunitarios, a los ciudadanos en régimen general, con relación a regrupación o residencia, pues es el mes perfecto para que podamos unirlos y para que podamos hablar sobre esos temas tan interesantes. Así que este primer directo que hacemos en febrero lo estamos dedicando exclusivamente a amor y ciudadanía y decidimos escoger este tema, el de si al casarse con un ciudadano español se obtiene nacionalidad española y si al finalizar, al hacer ese divorcio, si ese desenlace te quita el derecho a ciudadanía porque es una consulta sumamente frecuente. Y al ser tan frecuente, pues decidimos poder ponerla en el día de hoy para comentar esas opciones. Vamos a ver si podemos leer lo que me pone el equipo, que no sé, nunca se lee. Ya le he dicho que me quiten esas imágenes inleíbles, pero tampoco me hacen caso. Pero vamos a comenzar con el primer ejemplo de una dominicana que está casada con un ciudadano español y en este caso, sí, al casarse con un ciudadano español, se adquiere el derecho a nacionalidad española. La respuesta es que no. Por usted estar casado con un ciudadano español, no se le da el derecho a obtener nacionalidad española. Espero que los que estén en Facebook puedan seguir porque me cuesta un poquito leer las diapositivas y que voy a improvisar un poquito con las cosas que le voy comentando. En este caso, las personas que están casadas con un ciudadano español no pueden obtener nacionalidad española si no residen aquí en España. Si hemos tenido preguntas que nos preguntan personas que están en Ecuador, República Dominicana, Cuba, que son países que para entrar al territorio español se requiere de visado y se descomplica en muchos casos por no conocer los procesos que tienen que hacer. Y nos hacen esa consulta frecuente de si me caso con un ciudadano español, ¿cuándo puedo obtener nacionalidad española? En estos casos, para que puedan obtenerla, tienen que vivir un año en territorio español. Primeramente, tienen que estar casados con ese ciudadano español. Ese ciudadano español le tiene que haber dado el derecho a obtener el visado de la residencia para venir a España. Cuando usted está en España, tiene que haber adquirido esta tarjeta de residencia como familiar comunitario, el matrimonio tiene que estar inscrito. Y ya una vez que usted lleva un año residiendo en territorio español y ese matrimonio se encuentra inscrito, entonces pasamos a lo que corresponde, pues en este caso, de aplicar a nacionalidad española. Pero quienes no viven en territorio español obtienen nacionalidad. No. Si usted está casado con un ciudadano español para poder adquirir el derecho a la nacionalidad española, obligatoriamente debe de vivir en territorio español. El hecho de usted casarse con ese ciudadano español no le va a dar el derecho a nacionalidad si usted no reside en territorio español. El estar casado con ese ciudadano español lo que hace es disminuir el tiempo de espera que usted tiene que tener para que pueda aplicar a la nacionalidad española. En vez de tener que esperar dos años siendo, en este caso, un ciudadano de la Unión Europea, usted lo único que va a tener que esperar es un año si ese matrimonio se encuentra inscrito en el territorio español. ¿Vale? Así que es importante recordar que el matrimonio no otorga automáticamente nacionalidad española. El hecho de que usted se case con un ciudadano español no va a adquirir nacionalidad española. ¿Vale? El hecho de estar casado no concede ese derecho. Se le dan ciertos beneficios al obtener esa residencia y se le reduce el plazo para obtenerla. ¿Qué beneficios usted obtiene al estar casada con un ciudadano español? La reducción del plazo para solicitar nacionalidad española al año de residir en territorio español y ese matrimonio encontrarse, en este caso, inscrito. Si una pareja está casada, solo se necesita que uno de los cónyuges trabaje para que el otro tenga el derecho. En este caso, lo que tiene que trabajar es el ciudadano comunitario para darle el derecho a ese ciudadano extranjero. Y en este caso, si ese ciudadano comunitario está cotizando en la seguridad social, esa pareja no tiene que tener un seguro privado. En España pueden casarse por medio de registro civil o por medio del notario. Cualquiera de las dos vías es viable para registrar ese matrimonio en el territorio español. Y las personas que están casadas pues tienen ventajas a la hora de declarar los impuestos a final de año. La adquisición de nacionalidad española por residencia es un proceso utilizado por los extranjeros que están casados con ciudadanos españoles para obtener su nacionalidad española. Pero nunca, nunca se te va a dar nacionalidad porque te casas con un ciudadano español. ¿Vale? Eso que le quede claro. Lo único que hace ese ciudadano español es reducir el tiempo que tienes que aplicar para obtener la nacionalidad. Si eres de un país iberoamericano que tiene que esperar dos años, pues en tu caso, por estar casado con ese ciudadano español, se reduce a uno. Si eres, imagínate, un ciudadano estadounidense que tiene que esperar diez años para aplicar la nacionalidad española, pues en este caso se reduce a uno. Con lo cual, la ventaja de estar casado y ese matrimonio estar inscrito en territorio español es muy beneficiosa para que te puedas, para que puedas tener el derecho de la nacionalidad. ¿Vale? Dicho esto, pues vamos a ver los tiempos de residencia para solicitar nacionalidad española. Aunque no es el tema del directo para que lo puedan tener claro. Todas las nacionalidades para hacer la solicitud de nacionalidad española deben esperar mínimo diez años. ¿Vale? Si hablamos de personas que se encuentran refugiadas y han solicitado asilo, se reduce a cinco años. Países iberoamericanos como y Andorra y Portugal se reduce a dos años y un año quienes son hijos de españoles de origen, quienes nacen en territorio español y quienes están casados con ciudadanos españoles. Es el tiempo de reducción que tienen para obtener la nacionalidad española. Va a ser el tiempo de residencia de un año para personas casadas con ciudadanos españoles obtener nacionalidad española. Pero recuerden que esa residencia tiene que ser legal y continuada. Te tienes que encontrar en territorio español para que puedas aplicar a la nacionalidad. Nunca, nunca vas a poder aplicar a la nacionalidad española si te encuentras fuera del territorio español. ¿Vale? Para que puedas aplicar a esa nacionalidad española tienes que estar conviviendo en territorio español con el ciudadano español para que mantengas el derecho a la residencia y con esa residencia puedas aplicar a la nacionalidad española. Posibles variantes del matrimonio. Formalizar matrimonio en España ante registro civil o notario. Es decir, que si te has casado en el extranjero tienes que escribir ese matrimonio. Mientras no inscribas el matrimonio en territorio español no vas a poder disfrutar en este caso de ese derecho que se te otorga de la reducción de plazo de un año por estar casada con un ciudadano español. ¿Qué quiere decir esto? Que si te casaste en Venezuela con un ciudadano español y ese matrimonio nunca se inscribió en España nunca va a estar registrado en el territorio español con lo cual es importante que ese matrimonio se registre o ante el consulado español en el lugar donde te has casado o lo registre en el registro civil central de Madrid. ¿Vale? Son los dos únicos sitios que vas a poder hacer la inscripción de ese matrimonio. Inscribir en el registro civil español un matrimonio realizado en el extranjero puede inscribirse pues como acabo de decir en el consulado donde se ha celebrado el matrimonio o en el registro civil central aquí en el territorio español en Madrid. Paso a paso para obtener nacional española casado con un ciudadano español. Primeramente el matrimonio tiene que encontrarse registrado usted tiene que obtener la residencia como familiar comunitario y al año de encontrarse con esa residencia y que ese matrimonio se encuentre inscrito en el registro civil central de Madrid o en el consulado es que usted va a aplicar a nacionalidad española. Vamos a ver y eso yo lo hemos reducido las opciones. ¿Y qué pasa si obtengo nacionalidad española y me divorcio de mi cónyuge? Esa pregunta también es sumamente frecuente. Cuando una persona obtiene nacionalidad española hemos escuchado a varias personas que se encuentran en una situación de que las parejas le dicen que le van a quitar el derecho a nacionalidad española en el momento que tienen el divorcio. No es así. Si usted se casa con un ciudadano español y usted se le aplica la reducción de plazo para obtener nacionalidad española el hecho de que usted empiece imagínese que usted metió su nacionalidad y al mes se está divorciando por circunstancias que no tiene nada que ver con la nacionalidad sino con su relación y se está divorciando y aún no le ha salido nacionalidad española. En este caso si se inicia el proceso de divorcio usted tiene que argumentar en el expediente que está en un proceso de divorcio porque va a tener que documentar más adelante de que mantiene la relación y que no se encuentra casada. Entonces pero ya usted introdujo ese expediente nacionalidad española no le va a afectar en lo absoluto si usted cumplió su tiempo del año de residencia en territorio español su matrimonio estaba inscrito y usted aplicó a esa reducción de plazo para solicitar la nacionalidad española y al mes de usted aplicar se divorcia usted puede continuar su proceso de nacionalidad española sin que le afecte en lo absoluto la resolución de ese expediente de nacionalidad española ¿vale? O imagínese que usted ya ha obtenido nacionalidad española y se divorcia tampoco le van a quitar el derecho a la nacionalidad española porque está en un proceso de divorcio es importante que tengan esto pendiente porque es común yo escuchar a las personas hablar acerca de que si se divorcia que le van a quitar el derecho el derecho no se lo quite ese ciudadano español la única persona que le puede quitar ese derecho es la administración ¿vale? y es por una falta grave de otra circunstancia nada que ver con ese matrimonio para dejarle sin el derecho de obtener ese pasaporte español existe un mito bastante entendido que surge que es al divorciarse se podría perder la nacionalidad española al casarse con un ciudadano español pues necesita solamente un año de residencia para solicitar nacionalidad española pero recuerda que el matrimonio ayuda a que tú debes cumplir con todos los demás requisitos lo que hace es el matrimonio es la reducción de plazo pero no es quien te otorga la nacionalidad con lo cual si estás en un proceso de divorcio ya depositado la solicitud para aplicar la nacionalidad española puedes estar tranquila que ese proceso va a seguir su causa y no va a intervenir en lo absoluto tú puedes introducir el expediente de divorcio que salió pues al mes de tú haber introducido nacionalidad española y eso no va a influir en lo absoluto en que esa nacionalidad vaya a salir denegada por el hecho de que usted se esté en este proceso de divorcio así que es importantísimo que tengan esto pendiente quienes optan por aplicar a la nacionalidad española y se encuentran en ese proceso ni estar casado te da derecho a obtener nacionalidad española si no resides en el territorio español un año y ese matrimonio está inscrito y usted está de manera legal y continuada ese año en territorio español ni el divorciarse te va a quitar el derecho a que tengas ese pasaporte español ¿vale? así que espero que quede bastante claro para quienes tienen las dudas cuando se casan con ese ciudadano español vamos a responder las preguntas que tenemos mientras el equipo me va pasando las preguntas que han entrado por favor a Instagram que me las vaya pasando por favor a la columna para ir respondiéndola Lucy ¿cómo se hace entonces para conseguir la residencia? Lucy para conseguir la residencia en estos casos si estás casada con un ciudadano español es el que te va a dar el derecho a la residencia el ciudadano español lógico y tienes que mantener esa residencia para que puedas optar a la nacionalidad española imagínate que te casaste en el extranjero tienes que venir al territorio español si es de un país que requiere visado pues con visado si no requiere visado tu país de origen entras directamente al territorio español se solicita la inscripción del matrimonio si no se ha inscrito y solicitas paralelamente también la solicitud de tu residencia si el matrimonio no está inscrito vas a hacer una solicitud de pareja estable hasta que ese matrimonio quede inscrito ¿vale? pero tienes esa solicitud de residencia como familiar comunitario Carmen soy casada con un español él vive en España ¿cómo hago para llegar legalmente a España? Carmen si estás casada con un español y quieres venir al territorio español primeramente me tienes que indicar de qué país eres imagínate que eres de Cuba Ecuador Bolivia o la República Dominicana que requieren un visado para entrar al territorio español lo primero que tienes que hacer es solicitar ese visado en el consulado español donde te encuentres y cuando solicites ese visado ingresas al territorio español aquí en España tienes un mes un mes desde que ingresas para que puedas aplicar bueno en tu caso si vienes con visado no pasa nada disculpa porque generalmente las personas que vienen con visado tienen un mes pero los ciudadanos comunitarios da igual que se encuentren en situación irregular o no siempre van a poder aplicar a la residencia comunitaria pero imagínate que vienes con una residencia en régimen general que no tiene nada que ver con el comunitario desde el momento que te dan el visado tienes un mes para aplicar a la residencia para hacer las huellas que es como se dice cuando llegas al territorio español pero siendo comunitario realmente no hay plazo puedes hacerlo desde que llegas como que si no quieres hacerlo pero lo ideal es que lo hagas desde que ingresas al territorio español para que te encuentres de una manera regular en territorio español ¿vale? Carmen soy casada con un español él vive en España un momentito que se me ha salido Valdera me dice hola llevo 27 años casada con un ciudadano español vivimos en Santo Domingo quisiera saber cuál es el tiempo que tengo que vivir en España y puedo viajar en ese tiempo fuera de España Valdera si usted quiere residir en el territorio español en este caso tiene que venir con el visado o con un visado de turistas si usted ha venido anteriormente a territorio español pero para obtener residencia y ciudadanía usted y su esposo tienen que estar inscritos en territorio español empadronados registrados en territorio español y al año usted va a poder aplicar a nacionalidad española también es cierto que usted va a poder viajar cuando quiera ¿qué recomendamos para quienes van a aplicar a nacionalidad española al año? que no se ausenten más de tres meses en ese primer año es una recomendación que damos cuando vas a aplicar a la nacionalidad española siguiente ¿por qué tantos retrasos en la aprobación de la nacionalidad por la vía de los judíos sefardí? al principio fueron muy rápidas y ahora realmente hay unos retrasos importantes y hemos puesto ya reclamaciones por todas las vías porque hay expedientes que se han quedado ahí paralizados y no terminan de salir estamos intentando poner un recurso en contra de la administración para que se resuelvan esos expedientes pero son expedientes que tiene el Ministerio de Justicia estamos buscando opciones para que se puedan resolver no solamente son los nuestros sino hay varios expedientes que todavía siguen ahí cuando ya hay familiares que tienen a nacionalidad hace un tiempo y que todavía no se terminan de resolver vamos a ver con Reed nos dice soy ciudadano español he casado hace 21 años con una ecuatoriana resido en Ecuador pero estoy reconsiderando retornada a España ¿cómo podría llevar conmigo mi esposa ecuatoriana? RIS si ustedes ya tienen 21 años entiendo que ese matrimonio ya está inscrito en el territorio español en caso de que ya esté inscrito usted sí podría solicitarle un visado de familiar comunitario a su pareja para que ésta pueda venir al territorio español ¿vale? es decir tiene que hacer esa solicitud de visado para que ella ingrese al territorio español y ya una vez ingresa al territorio español con ese visado como su esposa porque usted va a hacer esa solicitud en el consulado español de Ecuador va a poder hacer la solicitud de la residencia que será una residencia por 5 años pero al año de ella residir aquí de manera legal y continuada en España puede aplicar a la nacionalidad española Ana hice la inscripción para la residencia en enero soy casada con un ciudadano español desde 2021 y también realicé la inscripción del matrimonio en octubre de 2023 ¿qué tiempo me daría en la residencia? si es en proceso de inscripción esto lo va a determinar siempre la administración pero si ya lleva más de 12 meses casado en principio se lo suelen otorgar por 2 años aún el matrimonio no es inscrito si el matrimonio es muy reciente hace menos de 12 meses le dan una pareja estable por 2 años L.M.S. nos pregunta hay mucho retraso en la aprobación de la nacionalidad por los judíos sefardí ¿sabes por qué? sí hay retraso porque hay expedientes que ya no están con la ley activa y van resolviendo poco a poco es decir recuerden que los judíos sefardí no solamente son los judíos sefardí también están mezclados todos los expedientes de ley de memoria democrática los expedientes de residencia los expedientes de opción es decir el Ministerio de Justicia está para resolver todos los expedientes de manera general que tenemos voy a terminar aquí para irme a los stickers para seguir este registro civil Antonia me negaron la inscripción de matrimonio y hasta el contencioso por fallo de 3 preguntas de la entrevista y me decían unos abogados que ya ese matrimonio no lo van a inscribir si no hay hijos en común Antonia hay que ver si es así nosotros en algunos casos hemos interpuesto recursos y lo hemos ganado con recursos ya en los tribunales españoles si ustedes realmente están casados y hay prueba de ellos por las 3 preguntas que ustedes fallaran no todas las parejas se conocen constantemente creo que hay más pruebas que se pueden documentar para poder darle el derecho vale Lolito buenas tardes señora Tolentino yo me casé en República Dominicana y me entrevistaron a finales de julio pero mi mujer está viviendo en las Islas Cusco y Caico que debo hacer porque ella no quiere regresar a Santo Domingo bueno ella tiene que regresar no tiene que regresar a Santo Domingo pero le tiene que hacer la entrevista donde ella se encuentre pero si usted quiere venir a España ella tiene que venir con usted para que usted tenga derecho a la residencia sino no va a poder tener derecho a la residencia ni poder aplicar a la nacionalidad española lamentablemente Aleja Carol mi mamá ya tiene residencia por arraigo por un año ¿qué nacionalidad es más rápida la de la hija del español o por la ley de memoria democrática ella es hijo de español fallecida la madre si ella es hija de español yo aplicaría por la ley de memoria democrática aprovechando que esté esta ley vigente vale pero puede aplicar por las dos vías realmente si tiene la de residencia como tiene la de la ley de memoria democrática si se encuentra aquí en territorio español intente aplicar por la ley de memoria democrática a ver si sale si sale antes que tiene esa vía yo creo más fácil por medio de la ley que tenemos vigente vale me voy a responder un momentito los stickers un momentito a ver aquí de las preguntas que nos hicieran a ver de las preguntas que nos han hecho en las redes antes de iniciar el directo nos preguntaba Cintia puedo pedir a mi esposo y a su hijo menor de edad juntos tengo ciudadanía española perfectamente usted puede pedirlo a ambos en este caso tiene el derecho a poder pedirlo para darle el derecho a nacionalidad perdón darle derecho a la residencia no importa que se haga la solicitud en conjunto vale lo puede pedir si es menor de edad lo pueden pedir juntos Bane podría hacer mi trámite si el español es el abuelo de mi abuelo no tenemos los datos tienes que tener los datos para poder hacer el trámite vale y ver qué generaciones tienes viva para que puedas aplicar a la solicitud de la ley de memoria democrática besa nos pregunta mi novia es española tengo visa para entrar a España puedo ir a casarme allá qué tiempo para residencia si te puedes casar aquí en territorio español y tienes una ventaja que ya el matrimonio se inscribe automáticamente con lo cual es una ventaja para ti el hecho de casarte en el territorio español se agiliza más rápido el proceso de la inscripción del matrimonio Daniel quiero tramitar residencia a través de mi pareja que tiene ciudadanía española ambos estamos fuera de España qué es más beneficioso registrar pareja de hecho o matrimonio mira muy buena la pregunta es uno de los de las de los temas que vamos a tratar este mes de febrero en los directos de Tolentino Abogados a ver si ya se den español y están recibiendo fuera del territorio español si se registran para entrar al territorio español automáticamente le van a dar el derecho a que tenga residencia ya sea con matrimonio o con pareja de hecho ventajas que tiene el matrimonio que adquiere el derecho a aplicar en la sanidad española al año de ese matrimonio que están inscritos y ya se van a casar yo recomiendo que se casaran aquí en territorio español porque automáticamente se quedan inscritos vale es una es una opción viable que creo que puede servirte si hacen pareja de hecho y quieres esperar dos años para aplicar en la sanidad española porque no estáis preparados para el matrimonio también es otra opción que es viable vale daniel hay forma de ir adelantando algún trámite desde el país externo en el que nos encontramos claro que sí primeramente lo que tiene que hacer es una consulta porque va a depender de qué proceso usted quiere iniciar con nosotros y se hace una consulta y nosotros le vamos guiando de los procesos que se pueden ir adelantando antes de que usted ingrese al territorio español vale vamos a ver que hay otras preguntas aquí hola si un menor de edad con tarjeta de residencia se le agrega un apellido y cambia de pasaporte se debe acudir a San Javier a modificar para solicitar nacionalidad es importante que se hagan las modificaciones correspondientes y sobre todo en el caso aunque cuando va a solicitar nacionalidad se mira las actas de nacimiento con lo cual si se ha modificado ese acta de nacimiento también se debe modificar toda la documentación que tenga esa persona para que luego pueda aplicar a la nacionalidad española vale es importante que se puedan hacer esos cambios y ya con eso ya creo que es la última al final no nos pudimos conectar por YouTube vamos a ver si el equipo puede luego subir el video desde Facebook al canal de YouTube para que se quede grabado y que puedan ustedes pues ver también las personas que estuvieron conectadas el directo y que se quede porque es un directo que me parece sumamente interesante el de saber si al casarse con ese ciudadano español voy a tener nacionalidad española o si al divorciarme en este caso me van a quitar esa nacionalidad española así como expliqué anteriormente ni el estar casado con un ciudadano español te da derecho a nacionalidad española simplemente se reduce el plazo de usted adquirirla siempre y cuando viva en territorio español ni el estar divorciado o en proceso de divorcio le va a quitar el derecho si usted ha aplicado nacionalidad española así que lo tengan muy muy pendiente porque es una pregunta sumamente frecuente más de lo que ustedes se imaginan vale Adriana un momentito aquí Adriana nos saluda nos da las gracias excelente estimada muchísimas gracias y vamos a ver otra que acaba de entrar Daniel y a ver si me la pone en pantalla porque no logro verla el matrimonio se registró en República Dominicana y la pareja ha venido a España con un visado que gestionó esto se hace de manera online a menos nosotros ya hace años que no llevamos ningún proceso de manera física se hace de manera online la solicitud donde usted el ciudadano extranjero presenta el pasaporte se tiene que ya empadronar juntos en territorio español el ciudadano español tiene que presentar su DNI su carta de que está trabajando o que tienes medios económicos en territorio español y en caso de que no tengas un seguro de salud para la pareja extranjera y el proceso de estar en inscripción ese matrimonio con esa documentación se aplica a la residencia en territorio español al año de que esa tarjeta indique la vigencia pues es que usted va a aplicar a la unidad española si ese matrimonio está inscrito ya en el territorio español vale Daniel entré en Pocotá ¿de cuánto tiempo está tardando el trámite de residencia por matrimonio con un ciudadano? ¿es más rápido hacer la solicitud en Madrid o en otra ciudad? a ver el trámite de residencia no hay unas especificaciones de tiempo justas hemos tenido siempre lo digo en los directos en una semana en un mes en dos meses máximo seis meses podríamos decir que es la el tiempo más alargado de esta solicitud vale más o menos seis meses el tiempo máximo es importante que donde usted vaya a aplicar se encuentre empadronado con su pareja para que pueda aplicar vale pues ya con esto pues si finalizamos este Tolentino en directo muchísimas gracias por vuestras preguntas porque alimentan bastante este Tolentino en directo acerca del tema que hemos tenido en el día de hoy vamos a ver si el equipo nos saca cortes de estos temas para hacer pequeñas cápsulas que son importantes y podamos ir viendo y se genere debate acerca de este tema que nos parece vital que los comprendan todos es decir el hecho de estar casado con un ciudadano español no da derecho a obtener nacionalidad española si no vive un año en territorio español y ese matrimonio no está inscrito y el hecho de que usted esté en proceso de divorcio cuando ha solicitado nacionalidad española no da derecho a que le quiten nacionalidad española quédese con eso que es importantísimo vamos a ver la siguiente de Valdera nos dice no pude escuchar quisiera saber si el tiempo de residencia es verdad que no se puede salir del país no es correcto usted puede salir perfectamente si está con la tarjeta de residencia si está en proceso de residencia y no tiene visado lamentablemente no puede salir del territorio español hasta que tenga la tarjeta de residencia si ya tiene la tarjeta de residencia le recomiendo si va a aplicar al año en nacionalidad española que no sea ausente más de tres meses pero si perfectamente usted va a poder salir vale hice la jura por la ley de memoria en noviembre y aún no llega nada dice que Madrid demora mucho si vamos a ver Madrid puede estar demorando por el tema de los tiempos pero si se hizo normalmente en menos de cuatro meses ya debería tenerlo estamos si lo hizo en noviembre diciembre enero febrero en marzo como muy tarde debería llegar el acta de nacimiento más o menos son los tiempos que hemos estado manejando vale bueno pues muchísimas gracias gracias Aleja por tu pregunta muchísimas gracias a todos ustedes recuerden que si tienen dudas migratorias podéis entrar a la página web de torentinoabogados.com y tienen la opción de consulta web gratuita que respondemos todos los días desde horario laboral de 10 a 19 horas en menos de 15 minutos y fuera de ese horario laboral respondemos en menos de cuatro horas a menos que esté dormido el equipo así que ya sabéis que estamos aquí para poder ayudar en cualquier duda migratoria que tengáis vamos a ver que nos acaban de entrar varias consultas un momentito antes que ya nos estábamos despidiendo y han entrado dos o tres consultas para poder responderlas Lefani Ventura ¿qué opciones puedo obtener si tengo novia que vive en España pero nunca la hemos visto aún y queremos estar juntos? cabe resaltar que somos pareja del mismo sexo y no se permite ese matrimonio en la República Dominicana Lefani hay opciones de matrimonio por poderes ¿vale? por si no lo sabías en este caso lo que se hace es se otorga un poder en este caso tú Lefani otorgas un poder a una persona que se encuentra en España para que realice el matrimonio ¿vale? ya que en República Dominicana no se puede realizar ese matrimonio se hace directamente aquí ustedes no se han visto con lo cual puede ser un poquito más complicado que ese matrimonio pueda ser aprobado sin ustedes tener una convivencia con lo que yo te recomendaría o que ella viajara al territorio de la República Dominicana y comenzaran a tener una relación que viaje con frecuencia para que luego puedan celebrar ese matrimonio por medio a poderes en territorio español y otra opción es que tú puedas venir por medio de un visado de turismo ¿vale? vamos a ver la siguiente de Carlos ¿pueden los hijos de padres fallecidos sin hacer ciudadanía hacerse por la abuela si es española? ¿sin hacer ciudadanía hacerse por la abuela? claro que sí el padre no tiene que estar vivo para aplicar por la ley de memoria democrática en este caso si es la abuela perfectamente lo pueden hacer Aleja eres la mejor te he mandado muchos amigos gracias Aleja yo espero que estén todos contentos los que vengan aquí si no me puedes escribir que una de las cosas que nos gusta hacer es dar un trato personalizado a cada una de las personas que vienen a a Tolentino Abogado y más si vienes recomendado por amigos así que muchísimas gracias porque el boca a boca es lo mejor que podemos tener nosotros y a ustedes por hacer lo posible de que podamos continuar con ello ¿vale? ahora sí Carlos nos da las gracias muchísimas gracias Carlos a ti y ya con esto ahora sí vamos a dar por finalizado este Tolentino en directo muchísimas gracias por estar conectado y nos vemos la siguiente semana recuerden que este mes de febrero estamos hablando acerca de temas que son vitales para las uniones familiares relaciones reagrupaciones y todos esos temas que nos ayudan a reunificar y que hemos regalado en este mes en este mes que celebran de manera comercial el mes del amor tener un motivo para esa reunificación familiar ¿vale? así que muchísimas gracias a todos por ser partícipe de estos Tolentino en directo Giovanna es maravillosa gracias por tu información gracias a usted por escucharme por hacer vuestras preguntas sin vuestras preguntas estos Tolentino en directo no funcionarían así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana gracias a todos